Esta canción va dedicada a todas las madrecitas Por ser el ser más querido que existe sobre la tierra Con cariño te dice tu grupo ¡Manu! Yo le canto con cariño A la mujer que más quiero A mi madrecita linda A la que me dio la vida En mis versos yo les traigo El sentir y agradecimiento De tus hijos que te quieren Y te querrán toda la vida Yo sé que mi madrecita Tanto sufrimiento ha pasado Tantas noches de desvelos Tan solo por mis cuidados A mi linda viejecita Amaré toda mi vida En sus días más difíciles Debemos de engrandecerla Y con esta canción Queremos rendir homenaje A todas las madrecitas del Perú y el mundo Es el cariño de tu grupo ¡Manu! ¡Gracias! 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 Yo sé que mi madrecita Tanto sufrimiento ha pasado Tantas noches de desvelos Tan solo por mis cuidados A mi linda viejecita Amaré toda mi vida En sus días más difíciles Debemos engrandecerla A mi linda viejecita Amaré toda mi vida En sus días más difíciles Debemos engrandecerla A la mujer que más quiero Hoy he venido a cantar A todas las madrecitas Queremos balas de usar A la mujer que más quiero Hoy he venido a cantar A todas las madrecitas Queremos balas de usar A la mujer que más quiero Hoy he venido a cantar A todas las madrecitas Queremos balas de usar A la mujer que más quiero Hoy he venido a cantar A todas las madrecitas Queremos balas de usar Y con el águila estudios ¿Para qué más? A la mujer que más quiero 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 Gracias por ver el video